¿Qué me dirías si te dijera que es casi imposible ser al 100% coherente? Hola familia, soy José B. Baeza, del Centro Baeza de Formación y Desarrollo Personal. Estás escuchando y viendo Método Grow y hoy nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Por qué somos tan incoherentes? Resulta que he ocultado un vídeo. Y es un vídeo que puedes acceder solamente mediante esta tarjeta que posiblemente estés viendo por aquí arriba o en un enlace en la caja de comentarios. Y la cuestión es que he ocultado un vídeo porque he cambiado de opinión. El vídeo en cuestión es el vídeo en el que decía que había cerrado mi cuenta de Twitter. Y es cierto, en un momento dado yo había cerrado la cuenta de Twitter porque estaba convencido de que en ese momento lo que mejor me convenía era cerrar una cuenta de Twitter. Los que me seguís por redes sociales o habéis visto vídeos anteriores sabéis que el sábado pasado día 1 de diciembre se celebró aquí en Elche el evento Criando. Un evento de crianza en el que trajimos a profesionales de la talla de Alberto Soler, Julio Basulto, Mónica de la Fuente, Laura Vilanova o Lucía Galán. Lucía mi pediatra. Que yo estaba también entre ellos, pero no vamos a comparar, ¿verdad? La cuestión es que el sábado por la mañana estoy yo ahí ultimando cosas y llega Julio Basulto que venía desde Barcelona en avión y lo recibo y tal y le comento. No, tú sabes que me he quitado el Twitter y me dice no puede ser, mal hecho, mal hecho. La cuestión es que me estuvo comentando que al final la herramienta de Twitter es una herramienta poderosísima para los divulgadores de ciencia y yo de alguna manera me considero divulgador de ciencia y me dijo que, claro, hay una serie de personas que son capaces de viralizar su contenido y nosotros los científicos tenemos que contrarrestar esos comentarios de alguna forma. ¿Cómo? Pues utilizando sus mismas reglas o sus mismos mecanismos de actuación a través de Twitter. Twitter es una herramienta poderosísima, lo decía en el otro vídeo, es una herramienta de donde nace la primavera árabe, de donde nace Occupy Wall Street, un montón de movimientos sociales súper importantes y es una herramienta que hay que saber utilizar. La cuestión es que la conversación fue un poquito más larga, Julio es tremendamente coherente, el tío se hace la ponencia el sol en el atril con una hojita y sin PowerPoint y salió una conferencia redonda. Ya la colgaremos en el canal de Criando. La cuestión es que gracias a esa conversación que tengo con Julio me devuelve un poco la cordura y me hace ver que lo único que tengo que hacer es aprender a utilizar bien la herramienta, a pasar de comentarios, llámalo tóxicos, llámalo negativos, llámalo de gente que se aburre o que no te interesa eso que dice. Así que a partir de esa nueva perspectiva reabro mi cuenta de Twitter y sigo compartiendo y sigo haciendo difusión de temas, de conocimientos y de hechos en Twitter desde esa nueva perspectiva. Pero claro, alguien me podría decir, uy, qué incoherente, tú estabas súper convencido de una cosa y ahora resulta que haces otra cosa diferente. No eres coherente, pero claro. ¿Alguien se ha preguntado qué es la coherencia? Es que al final la coherencia es una cosa súper difícil de mantener porque la coherencia puede verse afectada por la forma, porque lo que antes era de una forma ahora es de otra forma, cambia la forma. O puede verse afectado su contenido y resulta que lo que antes decía ahora se dice de otra forma. Incluso puede haber incoherencias entre la forma y el contenido, que no esté de acuerdo lo que digo con la forma en que lo digo. Puede haber incoherencias a lo largo del tiempo, puede haber incoherencias a lo largo del espacio, porque en un sitio alguien dice una cosa así y otro lo dice de otra forma así. Es muy difícil. Incluso cuando hablamos de personas puede haber errores de coherencia entre lo interno y lo externo, es decir, lo que yo pienso y lo que yo hago. Ya hemos hablado alguna vez de esa disonancia cognitiva, que es básicamente una ruptura en la coherencia de lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Al final es que va a resultar que somos personas profundamente incoherentes. ¿Por qué? Porque a lo mejor la coherencia es un invento. Y esto último habría que matizarlo, porque sí es un invento y no no es un invento. Y ahí es cuando yo apelo al concepto de honestidad. Cuando yo lo que digo y lo que hago es lo que yo siento, cuando existe esa coherencia interna-externa, es cuando yo pienso que existe la honestidad, cuando lo que se ve es lo que hay. Y aún así habría que matizarlo. Y es que forma parte del desarrollo del ser humano, de las personas, el ir creciendo, el ir desarrollándonos, no solamente físicamente en altura o en cantidad de pelo, sino también en sus propios pensamientos, sus propias creencias. Vamos evolucionando, tenemos derecho a cambiar de opinión. Una de las cosas que pensé, y esto lo saben algunos de mis amigos, cuando yo en Twitter superé la barrera de los mis seguidores, es, jolín, qué fastidio, ya no puedo hacer chistes de pedos. Hay mucha gente escuchándome. Y es que esto pasa como en el periodismo. De repente un periódico lanza un titular que se resuelve como que es falso o que es directamente mentira, y al día siguiente publica una rectificación, pero el daño ya está hecho. El titular ya está escrito, ya está en negro sobre blanco. Y aunque el periódico cambie de opinión, como al final un tuit, un titular, un vídeo como este, o como el anterior en el que yo decía que me iba de Twitter, es una instantánea, un fragmento de la realidad, que, sacado de contexto, no es que se pueda malinterpretar, es que directamente ya ha dejado de ser vigente. En su día, la opinión popular era que la Tierra era plana, y hoy en día, excepto tres o cuatro trastornados, todo el mundo sabe que la Tierra es redonda. ¿La humanidad es incoherente? No, la humanidad crece, avanza, aprende. Para ello lo único que tenemos que ser es, un poco honestos, darnos cuenta de que estamos equivocados, y a partir de ahí construir un nuevo conocimiento, ser indulgentes con nuestra propia incoherencia, permitirnos crecer. Decía Bernard Russell que él no moriría por sus creencias, porque podría estar equivocado. Así pues, y como he dicho, a mí la coherencia que me interesa es la de interior-exterior, que es esa pequeña definición de honestidad, si lo que yo hago está en consonancia con lo que pienso o lo que siento. Pero, ¿cómo entrenamos esa honestidad? ¿Cómo no lo hacemos para volvernos locos, porque de repente estamos cambiando de aires como si fuéramos una veleta? Pues partiendo de una infancia respetada, en la cual permitimos a los niños sentirse válidos, pero no porque les regalemos nada, sino porque valoramos aquello que hacen, en su justa medida, lo que está bien, bien, lo que está mal, mal, les ayudamos a superar dificultades, les ayudamos, les animamos a enfrentarse a retos, pues se va construyendo un autoconcepto sólido, coherente, positivo, de alguna manera, pero no falso. Y entonces, cuando llegamos a la adolescencia, en ese momento tan importante de la construcción del yo, de la construcción de la autoimagen, permitimos que experimenten, que se enfrenten a sus problemas, para que vayan creciendo, que vayan definiéndose sus ideas, sus capacidades, sus puntos de vista, y así que llegue un momento en el que un día lleguen al espejo, se miren y digan, vale, ese soy yo, tengo las cosas que me gustan, las cosas que no me gustan, pero toda esa imagen es la mía, y a partir de ahí, yo empiezo a funcionar. Y esto, ni mucho menos, se consigue de la noche a la mañana. Importante, ponerse a prueba y contrastar opiniones. Y no pasa nada, no se me caen los anillos, si en un momento dado me tengo que desdecir. Y luego, por último, día a día, súper importante, participar de redes, de redes diversas, que no se cree una cámara de eco en la cual todos los que estamos en esta sala pensamos y decimos lo mismo, y no permitimos que nadie se salga del redil. Así pues, yo, porque soy como soy, tuve que desdecirme, y no pasa nada, seguimos para adelante, de la misma forma que me he desdicho muchísimas veces. Pero vamos a dejarlo aquí. ¿Sabéis qué? Me podéis encontrar en centrobaeza.es, que podéis encontrar este contenido, y muchísimos más, en nacionpodcast.com, por favor, suscribiros, darle a like, comentarme, y así vamos haciendo crecer el canal. Y nos vemos en el siguiente episodio, a no ser que lo vuelva a borrar. Chao, familia.